Con el fin del Tratado 42 en Estados Unidos, cientos de migrantes han tomado la bestia, el tren del sistema ferroviario para llegar a Piedras Negres, Coahuila, y lograr cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Ayer conocimos a Carlos, un migrante guatemalteco que decidió abandonar a su familia porque en su país solo encontraba violencia y hambre, y tomar la bestia, a pesar de los peligros que puede ocasionar viajar en este tren, para llegar hasta Piedras Negras, Coahuila. Desgraciadamente su camino se truncó y esta noche se quedó a dormir en Saltillo. Espera que pronto la bestia pueda salir a Piedras Negras para lograr localizar a su familia en Estados Unidos y poder comenzar una vida nueva. Conozcamos la historia de este joven guatemalteco y cómo busca el sueño americano. Muchos lo logran, salen de sus países en busca del sueño americano. En donde nacieron solo hay violencia y hambre. Hombres y mujeres, solos o con niños en brazos, utilizan a la bestia para llegar a Piedras Negras, Coahuila, frontera con Estados Unidos. Ahí, los que logran cruzar hacia Estados Unidos, se entregarán a las autoridades fronterizas para buscar asilo político. Esa es la intención y plan de Carlos Daniel López Estrada, migrante guatemalteco que ya tiene cinco días en Coahuila. Su misión es llegar a Estados Unidos esta semana y entregarse a la migra para que lo ayuden a localizar a su familia. Bueno, pues primeramente yo y todo me salga bien, pues ahorita nomás llego a la frontera a Piedras Negras y nomás mire los de migración al otro lado, me cruzo para donde ellos que ellos me agarren. Porque ya cuando ya ellos me tengan allá adentro, yo solo le hablo a mi familia que vaya por mí. El flujo de migrantes no se detiene en Coahuila. Tan solo ayer en la C-13 registró cerca de siete personas que esperaban que el tren salga rumbo a Piedras Negras para cruzar la frontera. La red ferroviaria, mejor conocida como La Bestia, se convierte en la única forma en la que los migrantes pueden llegar hasta una ciudad fronteriza, pues menciona a Carlos Daniel que los mexicanos en ocasiones no quieren ayudarlo, por lo que pide su apoyo y empatía en esta situación. Bueno, empezando aquí con un taco, una botana, ¿me entiende? Un vaso de agua, un cambio, un suéter, una cobija. Aunque sea poquito la cosa, pues uno valora lo que le dan. Informó para Enlace 13, Ariane Esquivel. Pues ahí tienen la historia de este joven guatemalteco que está buscando el sueño americano. Como lo escucharon en la historia, él busca llegar a Estados Unidos. Allá, esperar que la migra, después de cruzar, que la migra lo atrape para que lo coloque con los familiares que ya tienen aquel país y tienen la residencia o un lugar de trabajo, un lugar estable para cuidarse. Es por eso que nuestro compañero, nuestro amigo guatemalteco, exhorta a la ciudadanía a que busquen la empatía con ellos, con estos migrantes que buscan simplemente una mejor calidad de vida, una mejor vida. Informó para Enlace 13, Ariane Esquivel.